La exclusiva de Alejandra Rubio en la portada de la revista Hola anunciando que está embarazada ha hecho correr ríos de tinta. Todos se centran en la incoherencia que supone que la joven haya decidido pasar por caja después de asegurar que nunca pondría precio a los asuntos relacionados con su vida privada. No es la primera vez que lo hace, pues esta es la quinta portada que protagoniza en la revista. Ha aprendido pronto y bien el negocio de doble filo que supone exponerse por el maldito parné. La tensión familia es más que patente. Fuentes muy fiables me explican que Mar Flores no solo está que trina con el emparejamiento, sino también con el embarazo. Disimula muy bien, es experta en capotear, las polémicas que la han perseguido desde que se convirtió en personaje del colorín. A Mar le ha sentado muy mal que Terelu Campos se haya puesto el mundo por Montera y haya decidido rentabilizar la situación personal que solo atañe a su hijo y su novia. Por ello, no duró en lanzarle una indirecta a través de una publicación en Instagram, donde le demostraba que se podía disfrutar de un viernes sin necesidad de tener que pasar por la chequera televisiva. Las lenguas de vecindona apuntan a que la que un día fue presentadora aireó sus intimidades en el programa de Beatriz Arcidona y Santi Acosta por una cifra cercana a los 100.000 euros. Una cantidad que parece desorbitada, pero que se ha vuelto habitual en los programas de este corte. A pesar de que Terelu lanza balones fuera y refuerza la idea de que ella y Mar nunca han tenido ningún problema personal, lo cierto es que en reuniones muy privadas la ex modelo y empresaria no se olvida de aquella travesía por el desierto que tuvo que transitar cuando el huracán Lecchio arrasó con su vida. Ni se ha olvidado de la dureza con la que María Teresa Campos la trató en el inolvidable y deslenguado corrillo de día a día ni con los comentarios que Terelu vertió o consintió sobre ella de tertulianos con el colmillo retorcido en conté de tarde donde, tertulia a tertulia, destrozaban a, la modeli, como la tildaba en sus intervenciones. Ante los comentarios maliciosos cargados de desprecios e insultos de sus contertulianos, jamás le estrenó sino que les alentó tal y como ha podido comprobar 20 minutos tirando de hemeroteca. Las Campos se posicionaron, sí, de forma pública e íntima del lado de Nuria Tapias, a la que trataban en volandas porque la querían de colaboradora estrella en sus magazines. La viuda de Tapias agradeció que cerraran filas en torno a ella y desbancaran, arrinconaran o desterraran a su enemiga pública número uno. Será difícil, casi imposible, que las futuras consuegras tengan un entente cordial. Tiempo al tiempo. En medio de la expectación generada por la entrevista de Terelu Campos en The Viernes donde abordó el embarazo de su hija, Alejandra Rubio, y su pareja Carlo Constancia, ha llegado la reacción de Mar Flores, madre del actor. Y es que este viernes en Tardear, Leticia Requejo ha transmitido la postura de la modelo. La respuesta de Mar Flores es clara, que cada uno es mayorcito para hacer lo que quiera, ha revelado la periodista. Según ha contado, Flores ha dejado claro que no se pronunciará sobre la inminente paternidad de su hijo en televisión, nunca se sentará para hablar sobre la paternidad de su hijo porque no le corresponde, ha explicado. Además, tal y como ha expresado la comunicadora, la también actriz ha enfatizado que no tiene ni ha tenido relación alguna con la hija de María Teresa Campos, corroborando la versión dada por la entrevistada de esta noche. Los comentarios de los colaboradores del programa no se han hecho esperar. Marta López ha criticado la actitud de Flores, acusándola de «jugar sucio» y de intentar perjudicar a Terelu. En cuanto a futuras acciones de Flores, Requejo se ha preguntado si la modelo considerará aparecer en alguna revista del corazón, habrá que ver si hace alguna exclusiva. El embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Constancia sigue generando reacciones. Aunque hasta ahora era Carmen Borrego la encargada de ejercer de portavoz de la familia, este viernes se sumó la abuela de la criatura, Terelu Campos, con una esperada entrevista en el programa de viernes en Telecinco. Tan coherentes como acostumbran en la familia, y después de asegurar que nunca hablaría públicamente sobre la vida privada de su hija Alejandra, la pequeña de las hermanas Campos aprovechó para hacer caja en el espacio presentado por Santi Acosta. Allí contó cómo recibió la noticia y habló sobre cómo habría vivido María Teresa Campos, que esa semana hubiera cumplido años, el embarazo de su nieta. La reacción a esta entrevista por parte de la otra abuela, Mar Flores, no se hizo esperar en redes sociales. Con fina ironía y sin hacer mención a la madre de su nuera, la exmodelo ha utilizado las redes sociales para lanzar un dardo envenado contra Terelu y su entrevista en Telecinco, experiencias de viernes, escribió Flores en su cuenta de Instagram acompañando a la imagen de un helicóptero haciendo referencia al programa de Mediaset. Con estas palabras Mar Flores deja claro que, a diferencia de la otra abuela, ella seguirá fiel a la discreción de la que ha presumido durante los últimos años. Cabe señalar que la relación entre ambas nunca ha sido buena, de hecho su entorno más cercano asegura que nunca existirá trato entre ellas debido a la amistad de Terelu con Nuria González, viuda de Fernández Tapias, expareja de Mar Flores. Tras la muerte del empresario, Mar denunció públicamente que se le impidió despedirse y tener contacto con él durante sus últimos años de vida. Nuria González, del círculo íntimo de Terelu Campos, habría negado a Mar Flores el contacto con su marido. La viuda respondió a las acusaciones con un comunicado en el que anunciaba medidas legales contra aquellos que vulnerasen el honor de su fallecido marido. Alejandra Rubio y Carlo Constancia sorprendieron a todos al anunciar en la revista, Hola. Que, después de solo cinco meses de relación, están esperando su primer hijo. La nieta de María Teresa Campos está embarazada de tres meses y medio y se convertirá en madre en diciembre. La noticia ha causado un gran revuelo, en parte por la juventud de la pareja y el pasado de Carlo. Mientras Terelu Campos, madre de Alejandra, ha defendido públicamente a su hija en el programa, de viernes, Mar Flores ha optado por alejarse del foco mediático y viajar antes de que se hiciera pública la paternidad de su hijo, según imágenes compartidas en el plató de televisión de Así es la Vida. A su regreso a Madrid, Mar Flores mostró su incomodidad ante la prensa. Me vas a seguir así todo el rato. No tengo nada que decir, me voy a dormir, que mañana trabajo temprano, declaró visiblemente molesta a los reporteros que la esperaban en el aeropuerto. Su reacción ha sido vista como una clara indicación de su deseo de mantener la situación en privado. Mar Flores, conocida por su discreción, ha evitado hacer comentarios adicionales sobre la próxima paternidad de Carlo. A sus 55 años, la modelo y empresaria prefiere mantener su vida personal fuera del escrutinio público, especialmente en lo que respecta a asuntos familiares. Por otro lado, Terelu Campos ha aprovechado cada oportunidad para mostrar su entusiasmo y defender a su hija de las críticas. En su aparición en, de viernes, la presentadora compartió detalles sobre cómo se enteró de la noticia y cómo está viviendo estos momentos. Terelu también aprovechó para enviar un mensaje a quienes han cuestionado la decisión de Alejandra de vender la exclusiva del embarazo. Alejandra Rubio visitará el plató de Así es la Vida el próximo martes, 25 de junio, para hablar en profundidad sobre su embarazo, mientras tanto Mar Flores mantiene su postura reservada, evitando cualquier comentario público sobre la noticia que ha sacudido el mundo del corazón. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.